muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo día a fight night champions bueno pues como siempre os doy las gracias por estar aquí nuevamente apoyando el canal apoyando los vídeos apoyando todo lo que tiene que ver con hackos en youtube y tanto a los suscritos como a los no suscritos que por cierto suscribíos que no cuesta ningún trabajo estoy cansado de decirlo le dais al botón de suscribirse debajo de este mismo vídeo esto posiblemente lo configura como estreno por un motivo que ahora mismo os voy a decir pero le dais a suscribirse que es gratis y fuera no podéis activar la campanita para que os avise en fin toda la parafernalia de youtube qué es lo que vamos a hacer hoy hoy tengo ganas de jugar en formato vamos a decir live no puedo hacer un directo en sí porque no tengo conexión que me para ello no no podría ser a lo mejor pero a 360 de calidad y eso es un castigo para la vista no quiero tampoco que mis suscriptores se queden miope ni ciegos ni nada de eso pero por mi culpa entonces pues nada básicamente lo que vamos a hacer es jugar combates online que es lo que me apetece hoy realmente y como llevo varios días de un poquito hartazgo con o de falta de creatividad vale con el canal que digo que hago sigo subiendo combates online igual que hasta ahora que lo voy a seguir haciendo sigo creando goceadores luchadores de ufc no se necesita hacer algo distinto y este vídeo yo no sé si tendrá éxito o no pero ni lo que durará a lo mejor nos vamos a una hora que nos vamos a 30 minutos vale pero lo que tengo ganas es de eso de jugar en plan distendido distendido sin cortes y sin nada por eso nos vamos a ir vamos a ir buscando ya alguna pelea online la primera y vais viendo también vamos comentando vamos en fin yo de todas formas además cuando esté diciendo este vídeo el vídeo estará programado como estreno en youtube que quiere decir esto que ya lo avisaré yo por twitter y todo ya vamos ahora mismo en este momento estaréis en el lado izquierdo en este lado de aquí estaréis escribiendo junto a mí porque lo habré programado para que vayamos hablando en directo todos no en fin no sé yo sé ideas tengo un montón ahora necesito tiempo y eso y ganas porque yo en definitiva lo que necesito de en cuando es variar así de sopetón vale un maíz tyson bueno pues yo me voy a coger a se puede recibir leña de tyson en plan bestia de más 175 libras eso es una locura antonio chávez no es una tontería cooper tigua raúl castillo medrick johnson necesito algo original vamos a poner una norma y ahora lo voy a comentar voy a coger al me son y listón venga vamos a poner una norma vale la norma aparte de que no va a haber cortes en este directo es que no voy a jugar me voy a salir de los combates en el que el rival se escoja a cualquier personaje del plantel de final champions porque pues porque están chetados y diréis porque no los escoge tú pues porque yo quiero echar con un boxeadores reales fin ni con un isafron ni con un bicho entonces pues ese va a ser mi única norma aquí un tyson conservador me mola un montón vale y cuidado que nos no queda que es conservadora hasta que suerte de tres piñas bien dadas y yo me vaya al suelo vamos a ir tocando la baja un poquito y manteniendo manteniendo la distancia recordamos que tyson se siente cómodo ese en la corta queda hay un pasito en falso si no no te voy a entrar no te pienso entrar pero ni lo más mínimo te voy a ir tocando lo que puedas y sin combinaciones largas habéis visto la cintura de dyson me encanta en este juego eso te mete como como tú lo sepas dominar bien pero bien me refiero a muy bien vale haces un picabú guapísimo en este final champions yo tengo muchas ganas de que saquen un nuevo juego de goceo de verdad habéis visto eso ahí estamos eso es habéis visto simplemente a lo que me estoy limitando en el primer asalto no bueno pues si no queréis arriesgar tanto lo único que podría hacer también aparte de esto que estoy haciendo yo para no caer rápido lo que podríais hacer es aguantar simplemente aguantar la distancia tocando al mejor con el jab y algún directo de derecha el crochet no lo recomiendo porque tenéis que acercar ligeramente más y y la opción b es la que yo estoy haciendo que es cada vez que podáis colar o por debajo de sus voleas para meterle algún golpecito y vaciarle vaciarle el estómago y el y el costado dejamos que vaya eso flipándose que gaste cintura ahí y ahí cuidado ya salimos de las cuerdas vale no nos podemos quedar a rincona con tyson eso es una norma no escrita pero que ahí está y por supuesto no nos podemos quedar quietos y cuidado veis estos golpes que aparentemente son golpes tontos que yo le estoy colando ahora mismo si llegamos al asalto 4 o 5 lo tenemos muerto vale lo que pasa es que en el asalto 2 todavía somos un caramelo para él y además que no me puedo tirar a lo a lo loco porque me tira veis que sony listón era también una mala bestia y demás pues hay que tener cuidado porque me tira habéis visto el croche ese bueno mandando potencia desde la pierna bueno pues eso es vale 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 se está cansando bastante bien 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 el último toque que le dado ha sido presionando gatillo vale con eso que es lo que hacemos pues le damos un poquito más de fuerza al golpe en el costado y ya está pero si os dais cuenta no soy el típico jugador pesado de para mirar aquí pan 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 vale pues porque porque me da hacer eso me da bastante a que te y fuera 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 nos movemos nos movemos nos cubrimos en la corte y salimos y dentro de lo posible metemos cintura vale me damos un poquito de cintura así y salimos un poquito de cardio bien 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 aguantado bueno con meta ahí con marda ojo ojo el lagazo malo Vamos a aguantarle todavía, vamos a seguir con la misma política que tenemos, vamos a aumentar las frecuencias de golpeo relativamente, pero todavía está fresco, todavía no está cansado que empiece a bokear y tal, eso lo vamos a conseguir a lo mejor a partir del quinto. Simplemente eso, que él vea que hay pelea, que tampoco somos un muermo aquí, que está aquí intentando agotar el tiempo, tampoco se trata de eso, que no deja de ser un combate inteligente, ojo, perdón, y con los puntos no os pongáis nerviosos en absoluto, veis que de momento va él ganando, 10-10-10, bueno pues ya está, no pasa nada. Esos toques son muy potentes, porque además le estoy imprimiendo fuerza, con el gatillo lo que sería en la play LR1, manos arriba, y eso ha sido muy bueno en la PRS. Recordad que buscamos que se canse él, no cansarnos nosotros. Esa ha sido muy buena, lo hemos vaciado por completo, ¿habéis visto cómo ha abierto la boca? Bueno pues, es lo que buscamos. Cuidado con el croche. Muy buena por su parte. Bien, tiempo. Bueno, tenemos que estar en 70 y muchos a lo mejor, 76, ¿veis? Mi intención sería en el siguiente no quedarme por debajo de los 70, si es posible los 72, pues mejor que mejor. No. Me pegué a lagasos esto, me está pegando unos lagasos muy potentes, pero incluso cuando lo estoy estuneando yo a él, me los está dando, oye. Esos toques aparentemente, él a lo mejor, no sé, este chaval sí porque parece que no juega mal, ¿no? Pero un chaval, otro que esté empezando ahora a jugar a Final Champions, o que sea relativamente nuevo en el tema de los combates online, dice ah, toquecitos abajo que no me hacen nada, ¿no? Bueno, pues eso agota un montón. Y a la larga, vais a ver cómo le pasan facturas. No, cuidado. Buf, abajo eh, directo abajo. Y seguimos. Lo estoy buscando, si os dais cuenta, para seguir cansando. Este asalto está siendo muy provechoso de momento y no quiero hablar más de la cuenta, porque estoy viendo que hablo y me tira. Pero está siendo bastante, bastante positivo para nosotros. ¿Veis ya cómo empieza a bokear? Lo que os decía, quinto, ha sido un poquito antes de lo que esperaba. Recuperamos, dime que estamos... Uh, 69. Esto no me gusta, ¿veis? Y menos cuando nos queda todavía tanto combate por delante. Que sí, que ahora en teoría él es el que se cansa. Fuera. Y no nos volvemos locos. ¿Vale? Si nos volvemos locos, ¿qué pasa? Pues que él nos puede meter una combinación y fundirnos. Entonces, la cosa ha sido explotar la debilidad de Tyson. Él habitualmente se cansa mucho si somos en plan pacientes y pasivos. Pero en este caso, pues... Hemos ido un poco más agresivos y buscando eso acelerar el proceso natural del Mike Tyson de Final Champions. Ahora se ensirocará un poco. Yo no lo haría, siendo él, sería un poco más listo. Porque... Ya estando tocado abajo, lo único que puedes hacer es empeorar la situación. ¿Veis? Todos los golpes que le estoy metiendo... Los directos estos que le estoy metiendo así, como veis ahora. Como el que le ha tirado, ¿vale? Están siendo directos presionando gatillo. Además, bueno... No sé... Yo creo que ya os lo he dicho en otra ocasión. Pero en este juego es más fácil tirar a un tío con golpes abajo. Por eso te explotan tanto el spam este. Este spam, el que no... Este. ¿Vale? Hay tíos que te lo explotan mucho. ¿Por qué? Pues porque si lo aplican bien, te tiran en un asalto. Me lo han llegado a hacer, ¿eh? Simplemente quiere que no nos acerquemos a él. Es lo único que está intentando forzar. Bueno, hemos gastado un 1% de estamina solo. Está bien. Está intentando forzar eso. Que no nos acerquemos demasiado. Vamos a combinar golpes fuertes con golpes pesados. Pero los pesados los vamos a reservar exclusivamente para la parte de abajo, ¿vale? ¿Vale? Eso para la parte de abajo. Ese ha entrado, ¿eh? Podéis buscar también con el crochet. Croche. Croche abajo, de derecha, y croche arriba, de izquierda. Uno va hacia otro rompe. Hombre, me gustaría por lo menos echar tres peleitas. Lo que pasa es que... A ver, ¿qué ahora tengo yo aquí? Buu. Cuarto. Vamos a ir justito. Sí, a lo mejor tres peleas caben en el vídeo este. Ya está hecho. Y ahora le presionó en plan bestia porque estaba viendo que no tenía capacidad de reacción. Le voy a quitar esto para no hacerle el disrespect tampoco. Y listo, ¿no? Pero como os digo, pues... ¿Te vas a poner el pie? No. Es complicado. He visto algunos que se han puesto de pie en el décimo segundo o en el noveno y se han llevado una pelea, ¿eh? Pero al final es lo que os comentaba, ¿veis? Es tener paciencia, saber a lo que juegas y punto. Sí, vamos a decirle que lo prefiero. Al final, este es el sistema de prefiero o descarto jugador. Y que en definitiva lo de descarto no deja de ser una especie de reporte. No está mal. No está nada mal. Vamos a buscar otra para no perder tiempo. No está nada mal porque también de alguna manera le dices al juego, este tío se va en los combates y el juego tiene su sistema que aplica también para eso, para emparejar con unos y otros. Por ejemplo, el emparejamiento más making también funciona. Esto aprovecho y os lo digo. Cuando veis a lo mejor que pasa de 25, 10, 25, la red. Y restablecéis la búsqueda, ¿vale? Porque suele buscarme por lo menos a mí más rápido. ¿Veis? Mismo nivel. Ahora pasamos a 10. 25. Y tal. Tener paciencia y punto, ¿no? Pero que es lo que os comento. Decirle al juego, prefiero a este jugador y a este otro no, no os creáis que es de ser un flamer ni nada de eso. Al contrario, eso va más en vuestra actitud. Yo lo naturalizaría un poquito más. Es decir, si con un jugador tenéis mala experiencia porque se ha ido, porque se ha puesto a hablar por el micro y os estaba insultando todo el tiempo, por lo que sea. Al final, es eso. Creo que es bastante más sano si todo el mundo, o sería bastante más sano si todo el mundo lo hiciera así. Y dijese, pues, este sí, este no, ¿no? ¿Qué pasa? No, probamos otro. Sí, porque además que no se ha quedado colgaste el tema. Vale. Estoy por buscarlo con el DLC activado, a ver si a lo mejor amplía la variedad de jugadores, ¿no? Yo habitualmente a los que le digo al juego, a este no me lo emparece o lo que sea, es a todo aquel que se va antes de tiempo de un combate. Cuando a lo mejor le hago el KO y ya sabe que va a perder el tercero o lo que sea, que coge y se va. Yo eso le digo, va, fuera. Y el motivo del no preferirlo es ese simplemente. Le pongo el jugador abandonado antes de tiempo, creo que es lo que te dice. La conexión es otro punto que tenéis que visualizar bastante. Vamos a ver si te escoges a alguien. Jack Dawson. Venga, venga, venga. Píllate. Uh, qué bueno. Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estos combates son los que a mí me da igual ganar o perder, sinceramente. Porque son gente que dices tú, se lanzan a la piscina, ¿no? ¿Clisco o Vitali? ¿Vamos con un Vitali-Clisco? Venga. Claro, coño. Tanto Mike Tyson y tanto Mohamed Ali. Antes de empezar a grabar esto, he hecho un combate. Digo, he hecho un combate, caliento un poco, porque además entre que grabo un día y grabo otro, pasa bastante tiempo, ¿no? Y me he echado un Frazier Ali. Lo he ganado por KO. Y lo que os decía, se agradecen también. Son combates de época y tal, pero se agradecen. Cuidado con Roy Jones. Es muy rápido, ¿vale? Nosotros somos más pesados. Vale. Yo con Roy Jones iría más a la contra, tío. Iría más a la contra. Esto es una locura lo que has empezado a hacer. Además tienes que aplicar un poquito de cintura para delante, un poco el ballesteo, ¿no? Han sido combinaciones rápidas las que le he tirado para que lo sepáis y un golpe fuerte al final, ¿vale? Venga. ¿Estás o no estás? Si no estás, no te voy a presionar. ¿Estás? Sí, ¿no? ¿No estás? Ahora. Vale. ¿Sabéis qué juego? Ahora que... ¿Qué juego me apetece un poco subir también? El For Honor. Que sé que no tiene nada que ver, pero en definitiva son duelos bastante guapos entre... vikingo. ¡Uy, tío! Y un masazo fuerte, ¿no? Me estoy riendo porque estoy haciendo una carnicería, tío. Madre mía, que piña más bestia, ¿no? No sé, ha empezado de una manera muy chunga con Roy Young, ¿no? Se va a quedar aquí, ¿eh? Ponte de pie. Ponte de pie. Ay. Bueno, por nada. Eh. Vamos a otra. El Seify. Aquí, en este caso, no le voto ni para bien ni para mal. El chaval... No sé. Ha tenido un mal momento. Vamos a echar otra. Quería ver un poquito más a Vitaly Clisco y se ha quedado la cosa ahí en agua de borrasca. O de borraja. No sé cómo se dice. Vale. Una conexión. Dime a quién te coge. Píllate a alguien original. Vale. Vale. Y me cojo yo... Un... Un... Isaac Frost. Meldrick Johnson. Raúl Castillo. Roy... Roy Jones. Wow. Eso de nuevo. Yo calzado. Venga. Este va a ser un combate muy jodido para nosotros. Este combate va a ser bastante fastidioso. Porque, además... Vamos con Philly Shell, me parece, ¿no? De defensa. Un poco la clásica. Guardia inglesa. Guardia inglesa. Guardia inglesa. Vale. Es muy interesante ver estos momentos abiertos. Aquí en round number one. Teddy, ¿qué rol pueden jugar los fans en los luchadores? La atmósfera de la arena cuando saben que hay dos personas que se encuentran. Si el tío... Si. Si. Va a ser un peleón. Esto va a ser un peleón. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que estamos con un zurdo, ¿eh? Así que él ya... Sale con la mano derecha, que lo sepáis. Podríamos cambiarle la guardia, sí. Pero yo... ¿Qué queréis que os diga? No lo recomiendo, la verdad. Este fue otro goceador que quedó en su carrera. No sé si... Uh, qué bueno. No sé si quedó invisto o casi invisto. No nos volvemos locos. Estamos en el primer azarto. Esto va para largo. Es un poquito... El primer azarto... A mí me gusta eso. Un poco el tanteo para ver cómo respira el rival. Vale. Y le tocamos la carita, un poco así, para que... Para que se le caliente la sangre y le vaya arriba. Y cuidado. Tengo que tener cuidado con el Joe Kalsak este. Porque además... El problema que tiene, ¿sabéis cuál es? Que la mandíbula es un poquito así, blandengue. Tiene una estamina brutal. Esto ya lo comprobé hace un tiempo. Pero tiene una mandíbula... Amigo, que... Cuidado. Que como te meten un buen upper, vamos a comer lona. Pero bien. Además con el Joe Kalsak, no sé si es calzaje o calzaje. Se desenvuelve mejor con toquecitos de jab, con un boceo ligerito, así guapo, ¿no? De control. Y nos salimos, ¿vale? Combinaciones cortitas, no demasiado potentes los golpes para no cansarnos mucho. Y vamos intentando mantener un poco las distancias. ¡Vale! 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 Es bueno el Hawking este, ¿eh? Es bueno. No sé si lo podréis apreciar en el vídeo, creo que sí. Pero... Se mueve muy bien. Por lo menos defensivamente, bien. Si tuviera un poquito más de reflejo a la contra, sería brutal. Y cuidado que no saque el AP. ¡Vale! La contra es eso, básicamente. ¡Bien! ¡Buen asalto! ¡Buen asalto! Seguimos con el 100% de stamina, fijaos. ¿Qué pasa? A partir del cuarto, con una buena gestión, es cuando vamos a empezar a cansarnos. ¿Veis? Y además, eso es lo que él tendría que hacer. Forzarnos el daño abajo. Yo es lo que haría contra este tío, ¿eh? Y nos vamos a salir. Hay que 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 salir. Y no le entramos a la guerra. vamos a aguantarlo yo creo que hace que no juego con un bossador zurdo una barbaridad pero una barbaridad y salimos Hawking también tiene muy buenas terminas, también te aguanta los asartos que quiera si lo gestionan medianamente bien y aparte tiene una pegada muy interesante lo que pasa es que tenemos que salir de ahí, que no somos tampoco un armatoste esa sí es la guerra vale, esa sí es la guerra, estamos con un tío rápido ¿Habéis visto la volea que tira? Vaya peleón guapo Vaya pedazo de asalto 92%, he gastado un 8% soltando sopapos guapos pero no lo vayas acostumbrando tampoco que yo tampoco me puedo quedar a cero tengo que salir un momento que se me ha, ahora que la pantalla se me había quedado en negro cuidado con las terminas vamos a dejar que sea el ahora el que lleve un poco la iniciativa venga ¿Vale? ¿Vale? y salimos, hay que salir de ahí además hay que salir ya no juega mucho con su jab, ¿no? no ya me estoy dando cuenta, lo estoy analizando desde que ha empezado el combate y va más a crochet de inicio ¿Veis? te mete al mejor el apel pero no, no arranca con el jab ¡Qué guapo, tío! me encantan las peleas así de verdad bien 87 ¿Veis como ya empieza la cuesta abajo? aparte estamos haciendo un esfuerzo relativamente harto pero ya su orgullo está herido que es lo que quería herir lo primero ahora ya lo siguiente que vamos a intentar herir es el cuerpo pero vamos a intentar eso nosotros en nuestra guardia cerradita tocando lo que podamos y más golpes rápidos que fuertes no buscamos tampoco una velocidad aquí vale un boxeo tranquilo y elegante a poder ser seguimos tocando abajo y arriba vamos ¡guau! que pedazo de apel me ha metido ahí ¿habéis visto la esquiva esa? 35 el calzaje me encanta por lo elegante que es el el boxeo que tiene además es bastante contenido una pasada ¿habéis visto? que bueno eso tenéis que explotar mucho lo que es también el movimiento de piernas que tiene este boxeador porque además si os permite jugar bastante con eso con el movimiento de piernas cuidado que vamos al suelo vale tiempo 70 y tanto claro lo sabía ya es que lo tengo súper medido tío a este tío empieza aguantándote el 100% de estamina en los primeros asaltos y luego se viene pero pero bajo rápido ¿eh? está haciendo un peleón no sé si la vamos a ganar si la vamos a perder me gustaría ganarla ¿no? pero qué peleón más guapo oye ¿estás ahí? ah ¿ahora? vale 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 ¿estás o no estás? sí está ¿habéis visto la distancia ¿no? bueno pues ah sí está me tiene confundido no sé si está o no está o simplemente es que está cansado que puede ser también y cuidado no lo sabía lo sabía voy al suelo bueno voy al suelo no pasa nada no pasa nada lo he visto tarde lo he visto tarde que se me ha ido a mí la olla se me ha ido bastante la olla ahí vale bueno así también coger confianza y demás bien buen asalto 75 parece que se frena un poco la caída y nos vamos al séptimo y nos vamos a ver y nos vamos a ver Está bien, lo que pasa es que Hawking está aguantando muy bien ahora ya. Esta parte del combate en condiciones normales debería de ser suya, pero vamos a ver cómo nos vamos desenvolviendo. En el intercambio creo que es salir ganando directamente. En la corta siempre creo que Hawking debería de tener distancia. Distancia, ventaja sobre nosotros, ¿no? Bien, 68 digo yo que tenemos de esta mina, 66, estamos peor todavía de lo que pensaba. 10, 10, 10. Bueno, pues Hawking se está llevando a la pelea. Se puede estar en tus cartas, pero su oponente sabe cómo hand a punche contra él. Ya, he found the home for that right hand. Notices that he brings his left hand back slow, so his right hand beats him to the mark. Think! Tenemos que apretarle, ¿vale? Tenemos que apretarle porque estoy viendo que se lleva el combate a los puntos y además es que no lo habíamos tirado hasta ahora. Entonces hay un momento ahí en el que te la tienes que jugar y dice mira o caigo la segunda o me lo llevo a aislar suelo y nos ponemos un poquito más cercanos, ¿no? Controlando siempre lo que es estamina. ¡Uff! ¿Qué era caso? Esto es alto, quizás se lo aguante. Vale, eso es lo que quería. Una segunda caída, simplemente. No quería... Venga, creo que se va a poner de pie pero quería como asegurar la segunda caída porque ya la tercera es la definitiva habitualmente como creo que os he dicho antes. Sí, se pone de pie. Y acaba el asalto que a nosotros nos viene de perda. Porque además ya estoy notando yo como le pesan las manos a... a Kalsagi. Kalsagi, ¿no? Kalsagi, ¿no? O Kalsagi... Tenemos que ir a por todas ya, ¿eh? No, 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 no. Esta la cosa espantosa, venga Voy al suelo. ¿Habéis visto las terminas cuando he dicho eso? Y este en teoría debería ser la caída definitiva. Vamos, me da igual si he ganado o no, pero vaya pedazo de pelea. Me lo estoy pasando como un niño chico. Creo que posiblemente no pueda el bueno de Hawking ponerse ya de pie. No lo puede. Uh, se ha quedado fundido. Este no es que sea un jugador. Fijaos, qué pedazo de pelea. Vamos a preferir totalmente. Uh, yo ya había jugado con este. Uh, con este había jugado yo hace ya bastante tiempo, me acuerdo. Perfectamente. Y además, fue una pelea que os la voy a decir porque está hasta grabada, creo. Ahí, no sé si la subí. Fue un Sony Liston que cogí yo contra un Joe Frazier, creo recordar, pero no está, no está. Fue de la tanda anterior de combate. Me parece que esa no la llegué a subir. Vamos a intentar echar por lo menos otra más, ¿no? Vamos relativamente bien de tiempo. Vaya pedazo de pelea. Pero yo me lo paso bien así, variando los doceadores, en fin. Un Hawkins, también. Eddie Chambers, que no me gusta. Un Tommy Morrison. Lo que pasa es que Tommy Morrison tampoco me parece... Venga, venga. Venga, pillate algo distinto. A ver. Sí, lo he di... Vale, vale. Lo he dicho antes, si se cogen a... Algunos de los del plantel, de los personajes de fisión, vaya, de Final Champions, me salgo del combate. ¿Vale? Solo quiero doceadores reales, porque es que al final, te das cuenta de que el otro estaba más trucado que todas las cosas. Y con un Frost, te sacas un KO en el primer asalto fácil. Y da igual prácticamente contra el que te pelees. Entonces, prefiero un poquito más de... De eso, de espectáculo como la última pelea. Fijaos el peleón como ha sido. Y esta... Vamos a ver cómo se mueve este Liston, pero... Tenemos... Con este, con Vitalis, sí tenemos que controlar bastante lo que es el tema de la estamina, ¿vale? Y creo que... Quiero que... Nosotros tenemos mucho alcance con nuestras manos, ¿vale? Y es lo que quizás tengamos que aprovechar. Eh... Sony Liston no se queda atrás, pero... También, la altura en este caso... Debería de pasar... O debería de ser una ventaja para nosotros. Digo debería. Porque también, si el tío es bueno, que parece ser... Que maneja... ¿Vale? Pues... Intentaría llevarme... A la corta. No, no quiere cansarse. Quiere que me canse yo. Vale, vale, vale. Vale. No quiere, no quiere. Quiere que tire golpes al aire y ya está. Vale. Pero tú también los vas a tirar, es verdad, amigo. No está muy por la labor, oye. No está muy por la labor, oye. Bu роз. Bueno, eso puede serópate después. Oh, un poco de смотрillo que viene 아니야. Y ya estuvieron. Qué otra mano con Willence Cally. No estamos haciendo una cómo se puede trabajar. He hecho mucho daño para todos sus enemigos. A bien. Ahí está bien. Es parte de esta fuga. Ahí está lista de la gente. Bien. Buen final de assarto con un 97% de stamina. Vamos a recupar, beber un poquito de agua y recuperamos, pero. Otro a fuego. No lo sé, me da la impresión de que veis la sangre y todo el rollo, ¿no? Pues no las tengo yo todas conmigo en esta pelea. Es que ya este juego llega un momento en que o llega un nivel, vamos a decir, en el que te hace desconfiar de los rivales bastante, cuando ya ves que no se tiran de cabeza como al principio, que van buscando el caballo o con el primer asalto, sino que a lo mejor van avanzando, ¿no? Van avanzando los tiempos de pelea y te aguantan un poquito más, buscan tu cansancio, en fin, te buscan abajo pero sin spamear. Eso también es algo que al final, quieras que no, pues se agradece y es eso. Te hace, en verdad, disfrutar más de lo que es el online de Final Champions, ¿no? Uy, no, perdón, 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 perdón. Se me ha ido, ¿eh? El control solo. Clicco es un boxeador, que al igual que el hermano, pero el caso de Vitaly es más sangrante todavía. Te permite en Final Champions abusar mucho de lo que es el tema de los golpes fuertes, porque además te garantiza un caos relativamente rápido, siempre que el otro sea malito, malito, ¿vale? Que no controle mucho. Entonces, es lo que os digo. Aquí porque ya también le estoy haciendo bastante daño en la cara y demás, pero Vitaly y Clicco, en la realidad era igual. Es el clas... Ponte de pie, por favor. Era el clásico boxeador que te... boxeador ruso que tiene una pegada brutal y que te busca el caos, eso. Que con cada golpe, pues, te hace mear sangre, ¿no? Como creer que dice. Y Sony Liston, pues, no es fácil. Hay que cogerle el punto y no es fácil, porque Joe Frazier tiene un boxeo bastante característico, al igual. Pero el caso de Sony Liston... creo que voy a dejarle con vida. ¿Le dejo con vida? Sí, le voy a dejar con vida. Por lo menos está salto. A ver cómo sale en el tercero. Y si vemos que no hay mucho cambio, pues, ya lo tiramos. Lo metemos en las cuerdas, a lo mejor. Que empieza a tirar. Tira siempre upper, ¿ves? Mucho upper al cuerpo. Uff. La grabación, en teoría. Espero que no se me esté cortando ni nada el audio. Porque además que no estoy revisando absolutamente nada, vamos. Y como se me corte el audio, me voy a pegar un tiro, ¿no? Está sufriendo mucho, tío. Te tienes que cubrir, Sony Liston. Cúbrete. Espérame un poquito. Si estás viendo que te acoso tanto, no te metas en la guerra conmigo. Muévete y sal de ahí. Venga. Porque si no, yo siempre te voy a buscar. Uff. Debería de tirarlo ya, ¿verdad? Uff. Sí, creo que sí. Porque... No. Uff. Uff. Ha llegado un momento en que se me había quedado la stamina totalmente pillada abajo. Pero totalmente. Ya vamos a intentar tirarlo. Yo creo que ya no nos la podemos jugar más. Porque lo único que puede pasar es que se nos vaya el combate de las manos por hacer canelo. ¿Vale? 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 No. No. No se me apetece tanto botarlo mal. Oye. El chaval Ha aguantado hasta que ha visto que cayó la tercera B Pero Vale, no lo voy a No lo voy a reportar Tampoco lo voy a preferir, pero no lo voy a reportar Vamos a jugar una más Que creo que Vamos a llegar a lo mejor a la Tenemos que estar más o menos en la hora de vídeo Y esto también, si lo configuro Como os he comentado, en el tema de estrenos y tal Creo que os puede Gustar O por lo menos si no os gusta Por lo salimos un poco de lo habitual Bien, tienes buena conexión Dime a quien te escoge Frasier Lewis Yo Frasier Es que he jugado antes Si, no lo he grabado, pero lo he jugado antes George Foreman Va pues, fuera, lo siento No voy a jugar contra Lo he dicho, lo he dicho No pienso jugar contra ningún personaje Del plantel de Final Champion Y es algo que os recomiendo Que ustedes hagáis exactamente igual Ahí, este es el mismo Tendría que haber esperado un poquito más Vale, vale Vamos a salir Esperamos un poco y listo Porque además es que El problema que tenemos es ese Está totalmente chetado Tú te coges a Isaac Frost Y te pones a pelear contra Por ejemplo, el Liston este Y te lo bebes en medio asalto No te voy a decir ni un asalto En el momento que le encaje Cuatro golpes fuertes Con el Philly Che Te cubras bien y tal Como una mantequilla al suelo Vamos Espero que haya encontrado ya pelea Este tío Pero No voy a meter Ni un Isaac Frost Ni un bicho Que sé que podría Meterme yo en la misma tesitura De decir Bueno, pues si él se coja Frost Yo cojo a André Bicho Me niego Me niego Porque no me gusta A mí me gusta el boceo Pero lo más realista posible Más en plan simulador En el momento ya que nos vamos A muñequitos De la máquina Yo me entiendo Vale Tenemos Le metemos el pack Venga, sí A ver si así nos encuentra Otra variedad de De jugadores Sí, venga Oh, Savage Savage Tiene muy mala conexión, amigo Ahora parece que está bien Ahora está recuperando un poquito más Hello Hi Hello Uh Se me va, se me va Se me va Se me va Se me va Me está pegando unos picos La conexión Que lo flipa Vamos a esperar un poquito Vamos a ver Si puedo hacer algo Yo por aquí en el ordenador Sí Tengo la conexión Muy, muy, muy Fastidiada Y el caso es que lo llevo notando Desde hace un par de peleas Cuando Que teníamos en teoría La conexión a tope Según el juego Pues Puff Voy a jugar otra vez Pero yo estaba notando Los lagazos Dentro del juego En teoría debería de encontrarnos Más fácilmente Jugadores Si no activamos el DLC Que si lo activamos Lo que ocurre Mira Porque El DLC al final Quieras que no Es algo De pago ¿Vale? Es de pago Y no todo el mundo Se supone que lo tiene Vale Ahí estamos Uy Este Se supone Que tiene buena conexión Una ley Vale 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 Un rollo Es que por estatura Y por peso Más que por estatura Lo vamos a pasar Realmente mal Una cosa es que Me gusta el espectáculo De la vez que yo sea un suicida Ah, ya está Vale ¿Dónde está? No, este no Quiero el jovencito Este sí Vamos a ver Cómo se nos da Esta pelea Puede estar muy bien Si el bocea En condiciones Yo Siempre sigo mi tesitura Empiezo tanteando Luego voy golpeando Un poquito abajo Y arriba En fin En función de Cómo yo vea Que se cubre el tío ¿No? Que es lo que también Os recomiendo que hagáis Ustedes A mí en teoría Pues De momento Creo que me va Relativamente bien Vale Ha empezado con golpes Fuertes Esos son golpes pesados Bueno, pues vale A ver No sé lo que está haciendo La verdad es que no sé Lo que está haciendo Habéis visto ¿Habéis visto cómo ha empezado La pelea? Verá que una cosa Es que yo te aguante Y te estudie Pero vale, vale Ahora sí Busca arriba ¿Veis? Ahora Ahora he metido un golpecito abajo Pero Busca arriba Vamos a jugar también Un poquito con el directo De forma El directo de derecha Me refiero ¿Vale? Y Este Bueno Aquí Yo creo que No es muy difícil De estudiar Este rival ¿No? Si veis Cada vez que Oh Dios Eso te va a cansar un montón Un poquito Un poquito ahí Eso Que nos caliente La cara largo También ¿Esto qué está haciendo? Si no se me va a mí la olla Es un suicidio Porque además Con un Foreman Tú te vas a poner A desgastarte así Es que llegas al tercer asalto A lo mejor Y caes redondo Tengo que estar En 96 Claro Tengo que estar En 94 En 95 Bueno Ya está Ya he aprendido Que por lo menos Los golpes fuertes No los puede tirar Como los estaba tirando ¿Vale? Yo verás Tampoco Me voy a quedar quieto Las cosas como son Ten cuidado Que si tenemos Golpes fuerte Puede ser que salgas Perdiendo Amigos Vale Lo que yo os recomendaría ¿Vale? Vamos a pararnos Aquí un momento Lo que yo os recomendaría Ahora mismo Con un tío así Es que Buscaseis un poco Eso El cansancio Pero En plan Toquesitos así No le he metido Golpes fuertes ¿Vale? Si no Estáis viendo Como va Ya está metiendo Otra vez Golpes fuertes Toquesitos Esto depende De lo que queráis Jugar con él ¿Vale? También podéis Buscarle el caos rápido Podéis poneros aquí Así Y ya le vais metiendo Combinaciones ¿No? Ya El tío va al suelo Pero A mí me gusta Darle un poquito De gracia Al tema También Se ha confiado Ha empezado A tocarnos Nos estaba tocando La cara Con los golpes Rápido Pero Ya ha dicho Bueno Si están entrando Lo rápido Entrarán Lo fuerte Y sigue tirando fuerte Bueno Será algún chavalito A lo mejor Que no Domine mucho Ya está Bueno Vamos a acabarlo Rápido ¿No? Ya Foreman Tiene una masa ¿Veis? Él está tirando fuerte Pero Foreman Lo que tiene en la mano Es una masa Ya está tirando Vale Ya está tirando Flojito otra vez ¿No? Sí Ya son tokens Más Más Rápido Que fuerte Pues si tiras Así Yo te aguanto Venga Hasta agua puede ser 94% Hemos gastado ¿Cuánto? Un 2% Vale Estábamos en 96% En el anterior Me parece ¿No? Tercero asalto Tienes que moverte Muévete con Ali Vuela como una mariposa No intercambies con Foreman ¿Veis? Si tienes alcance Y tienes todo lo que necesitas Te vas a poner A intercambiar golpes Con Foreman Que es una vaca Están diciendo que le trabaje el cuerpo Pero Ahora mismo Estoy aguantando un poco El tirón Él sigue con el ya Pero El ya si no te mueve Está recibiendo mucho daño Ya se me lo dejamos Lo aguantamos un poquito Está en tu casa Bueno pues no sé Si queréis podemos echar uno más Según tengo yo ¿A quiénes? Ah que se ¿Cuántas veces ha caído? ¿Do? Juraría que había caído Dos ya ¿Eh? Le ha puesto de pie una tercera vez ¿No? Creo que ha puesto de pie una tercera vez Estoy ahora mismo súper rayado No sé Bueno por ahora lo tiramos la cuarta Ya está Ya Ya La pelea ya se me está haciendo un poquito Cuesta arriba Así que no Lo que vamos a hacer es que vamos a acabarla No sé cómo vamos a terminarla ¿Vale? Espero que ganando Pero Y lo vamos a dejar aquí ¿Por qué? Y diréis Jacob echa otra pelea más No porque lo que voy a hacer Es ver también Cómo reaccionáis A este tipo A este formato De vídeo Barra Lire Barra Lice O barra Como queráis Y en función de cómo reaccionáis Pues me animo a hacerlo Otro día Más largo O incluso Ponerme a crear Un personaje en directo En falso directo Realmente Personaje en el juego Que queráis En fin ¿Vale? Ya está Lo que os digo Os imagináis Que se pone de pie otra vez No creo 5 6 7 8 Dios Cómo domina El tema De La recuperación De los caos Eso es algo Que a mí no se me da bien Oye Eso es algo Que a mí se me da Un poquito regulenche Bueno Tres asaltos Bien Y Vamos a hacer eso ¿Vale? Iba a echar uno más Pero digo no Porque Hemos hecho una hora Y casi nueve Bueno Diez minutos Una hora y diez De vídeo Creo que es un tiempo Más que aceptable Para que Saquéis vuestras conclusiones Y lo que podíamos hacer Es Bueno pues O planteármelo De alguna manera Para que ustedes pudieseis Ver esto Y estar chateando Conmigo en directo Aparte de YouTube Bueno ya me lo plantearé O el Discord A lo mejor puedo reactivar El Discord Que creo que lo sigo teniendo Por ahí El que hice Cuando arranqué Con el canal Espera un momento Os voy a poner esto Cuando yo creé el canal Hice un canal Varga la redundancia De Discord En Con salas Y todo rollo Para poder hablar Con ustedes Por micro Si queréis Podemos reactivarlo No sé Cómo Veréis eso Pero es una opción Interesante Me parece también En fin Yo tengo un montón de ideas Pero sinceramente No sé Con cuál estáis de acuerdo Y con cuáles no Si tenéis otra También me lo podéis Plasmar en los comentarios O en el mismo chat De aquí Que creo que después Lo puedo recuperar Yo Bueno Aunque lo estéis viendo En directo Y estéis hablando Con ustedes Creo que lo puedo recuperar En diferido Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Este formato Este vídeo De una hora Y diez minutos Vaya tela Y también A mí me sirve Parece una tontería Pero a mí me sirve Un montón Esto para descongestionar Mi cabeza Y decir Bueno pues Algo de lo mismo Que estoy un poquito A mí no me gusta editar Los vídeos Sinceramente No sé si lo habéis notado Ya Pero a mí no me gusta En absoluto Estoy poniendo bien El micro No me gusta editar Los vídeos Nada Entonces pues Esto también Me mola Hacerlo así Me mola Y sé que va a haber Algunos que otros De ustedes A los que También os va a gustar Otra cosa Podemos también Si os parece Hacerlo de esta manera Es que se me está viniendo Todo a la cabeza Ahora mismo Me podéis agregar A la Xbox Los que tengáis Xbox Yo tengo Xbox One S Es la mía Espero que no se vea Nada comprometido Vale Y mi nombre de usuario Es Amigos en línea 0 Normal No sé si lo podéis ver Bueno ese es mi nombre Vale Pero ahí tenéis AIMHACKOS Ese es mi nombre En Xbox Y el avatar Pues lo estoy viendo Es Kratos De Xbox One No hay más Me podéis agregar Yo os acepto Del tirón Y vamos jugando Vamos jugando combates Si queréis O hacemos Podemos empezar jugando combates sueltos Vale Y lo vemos aquí En una retransmisión de este tipo Y aparte después Ya si somos muchos O lo que sea Nos organizamos Y hacemos algún torneito Eso puede estar guapísimo ¿Eh? Sí Puede estar bastante guapo Así que En fin Yo escucho Yo soy todo y dos Ahora mismo En fin gente Lo dicho Nada Me he quedado en espera De vuestras reacciones Espero que os guste Si es así Le podéis dar al like Suscribíos por favor Porque hay muchos Que están viendo los vídeos En torno al 85% Y no os exagero De gente que está viendo los vídeos Y no está suscrita Y... Pero dándole like Le dan al like Y no están suscritas Suscribíos Y al final Por lo menos Tenéis el aviso ¿No? Y nada Suscribíos Y comentad Importante Nada Un abrazo a todos Y a todas No sé si habrá aquí Algunas chavalas Ahora mismo Y ya está Vamos Estando en contacto ¿No? Ya sabéis por dónde localizarme Y yo Os voy contestando A todo lo que pueda Un abrazo enorme Y hasta la próxima Adiós ¡Suscrita!